Víctor Manuel Ochoa Zamora, de 45 años, fue asesinado por su hijo de nombre Michael Jackson Zamora, quien desde hace un mes tenía problemas mentales. Según la madre del joven, ya don Víctor tenía varios días de desvelo, cuidando a su hijo ya que perdía el control y ofendía a la gente de la zona. Y hoy, como a la una de la mañana, se levantó a escuchar la bulla y encontró a don Manuel ensangrentado y sin vida. Al parecer, fue con una raja de leña que lo asesinó. Según gente de la comunidad, Michael empezó a estar enfermo de la mente después que cuidaba una casa y encontró un entierro satánico que contenía alfileres, una foto de un primo de él y la foto de don Víctor. Hace un mes que el muchacho pareció loco, lo teníamos amarrado, ahí está la seña, lo teníamos amarrado, mire. Eso fue de repente, de repente fue que apareció así. Sinceramente fue de repente y no, más antes él era normal, era correcto. Vino y se levantó y estaba escarbando, lo ataquizó un hueco y sacó ese entierro, pues, sacó una gran cabeza así, mira, y venimos, nos reunimos, varias gente y venimos y la dañamos, pues, la partimos, por dentro tenía una porrita así, esas de porras, disculpen, de hacer café pequeñita, estaba llena, prensada así con unos papeles, atravesado así con algo, pues, ya de ahí para allá fue cuando él resultó así, ya raro, extraño. Este hecho sucedió en la comunidad de Mancotal del municipio de Ginoteca. Ya Michael se encuentra detenido. Con imágenes de Elvin González desde Ginoteca para Crónica TN8, Joel Duarte.